Así es que tendrían que reflexionar si realmente han tenido una política económica que beneficie a los más pobres. A los más pobres no se les saca de la pobreza sólo con transferencias económicas. A los más pobres se les saca de la pobreza con educación, con un empleo bien pagado. Les tengo una mala noticia. ¿Por qué han crecido los pobres? Pues porque los tres mil pesos bimestrales que les dan es absolutamente insuficiente. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes, ¿por quién vas a votar? ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes, ¿por quién tienes que votar? ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes, ¿por quién vas a votar?